Seis controles de detención a audiencia ya han sido registrados en Antofagasta desde el pasado 4 de octubre a la fecha por parte del Juzgado de Garantía. Esto ante el delito de conducción de vehículo motorizado de manera temeraria, sobrepasando los 60 km por hora tal como establece la nueva ley que condena estos hechos y con ello evitar accidentes y la realización de las llamadas carreras clandestinas. Según explicó el magistrado Marco Escobar, juez de Garantía Antofagasta, este delito permite perseguir penalmente a quienes excedan la velocidad permitida en zonas urbanas y rurales. Esto a partir de la modificación realizada a la ley de tránsito número 18.290 el 4 de octubre de este año, el que sanciona la organización de carreras clandestinas y además estableció un nuevo delito que antes eran solamente faltas, pero ahora son constitutivos de delitos como la conducción de vehículo motorizado de manera temeraria. Desde la modificación de la ley de tránsito 18.290 a partir del 4 de octubre de este año, se sancionó las carreras clandestinas, la organización de carreras clandestinas como delito y además se estableció un nuevo delito que antes eran meras faltas, pero ahora son constitutivos de delito, la conducción temeraria de vehículo motorizado. La conducción de vehículo motorizado en forma temeraria dice relación con excesos de velocidad en tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. A ello el magistrado explicó que este delito implica que en zonas urbanas el máximo de velocidad permitida es de 50 kilómetros por hora. Cuando se excede esta velocidad en más de 60 kilómetros, es decir, 110 kilómetros por hora, esto permite a carabineros detener a la persona y pasar a control de detención, iniciando el Ministerio Público una investigación penal por dicho ilícito. Aquí hay que recordar que en zonas urbanas en nuestra ciudad de Antofarasta el máximo de velocidad permitido son 50 kilómetros por hora y en zonas rurales son entre 100 y 120 kilómetros por hora según el vehículo. Cuando se excede la velocidad en dichas zonas, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, más de 60 kilómetros, eso es constitutivo de delito. Y ello permite detener a los carabineros y pasar a control de detención y el Ministerio Público iniciar una investigación penal en su contra por esto delito. En los seis casos registrados esta semana en el Juzgado de Garantía de Antofagasta fueron conductores que sobrepasaron los 110 kilómetros por hora en zona urbana, por lo que se les formalizó por conducción de vehículo motorizado de manera temeraria, en donde ellos se fijó la medida cautelar de arraigo nacional y un plazo de investigación de 90 días. Como ejemplo, para que se pueda comprender, en la zona urbana de la ciudad de Antofagasta, como son 50 kilómetros, lo máximo permitido el exceso de 110 kilómetros por hora, una conducción constituye delito y puede ser detenido por funcionarios de carabineros de Chile y ser sometido a una investigación penal. Cabe indicar que en los cuatro casos restantes el Ministerio Público ofreció la suspensión condicional del procedimiento bajo las condiciones de suspensión de licencia por seis meses y arraigo nacional. Tras ese periodo, y si los imputados no incurren en un nuevo delito si cumplen con lo establecido, la causa llegará a su fin. Si son detenidos nuevamente durante ese periodo, la causa continuará arriesgando penas que van desde presidio en su grado máximo de 41 a 60 días o multas de hasta 10 UTM, equivalente a unos 603 mil pesos y o la suspensión de la licencia de conducir de por vida en caso de reincidentes.